¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la Super 8 Classic 2024 Una de las últimas clásicas de final de temporada donde es muy importante para ciertos equipos Seguir obteniendo puntos UCI y meterse en la pelea de esas clasificaciones Sabemos que hay varios equipos que llegan a esta carrera con ganas de prácticamente mostrarse Y dejar ver realmente como están en este final de temporada Sabemos que la carrera va a ser demasiado difícil y pues que este tipo de clásicas siempre son complicadas Este era el perfil del recorrido, 197 kilómetros y por supuesto varios repechos, algunas zonas de pavé Y queríamos ver como se iba a desenvolver esta carrera Nos metíamos directamente en el resumen a falta de unos 30 kilómetros para línea de meta Donde veíamos 4 corredores en fuga que vendían Duyardin, Plumis, Baronichi y Roger Adria Eran los 4 corredores que estaban tratando de sacar diferencia con el pelotón principal Pero los hombres desde atrás no los querían dejar ir, eran tan solo 7 segundos Y saben que adelante hay corredores demasiado difíciles Y desde la parte trasera ya se ponían a trabajar varios equipos No le pueden dar la oportunidad a ninguno de ellos Porque sabemos que en estas clásicas se abre un pequeño hueco Y luego es demasiado complicado tratar de cerrar la carrera Ahí estábamos viendo como los 4 corredores intentaban cada vez más alejarse de la fuga Pero de todos modos eran tan solo 6 segundos Miraban mucho para atrás, sabían que el pelotón estaba muy encima Ahí mirábamos desde la parte trasera al Inter Marche Guanti El 1x trabajando, no los van a dejar ir Ahí estaba pasando al relevo el hombre del Total Energy Tratando de ponerse a tope Estamos mirando muchísimos vatios El Team UAE que también hacía lo propio El pelotón venía completamente partido Había habido muchísimo desgaste en el día de hoy Y la pelea había sido bastante grande por parte de todos estos corredores Ahí estamos teniendo a Roger Adry tratando de hacer todo lo posible El corredor español Y tratando de meterse en la pelea Obviamente todo el mundo quiere hacer de esto Pues algo importante Vamos a ver que se puede meter allí Vamos a ver como lo puede hacer el hombre del Tudor Que también está pasando al relevo Desde atrás venían Bermaesh, Delgrose, Teunissen, Skullin, Carlos Canal También venían corredores como Rui Oliveira Así que había muchos nombres de peso Y que obviamente querían darle captura a este corredor Querían venirse detrás de él Tratar de no dejar ir absolutamente a nadie Y es que la pelea era bastante pero bastante fuerte Estamos viendo como el hombre del UAE está tratando de abrir hueco Está tratando de aumentar la diferencia Se está viniendo Filippo Barnosini Tratando de romper desde la fuga Se está viniendo el ataque a falta de 18 kilómetros para línea de meta La fuga de la fuga Prácticamente atacando el hombre del UAE Se está viniendo completamente solo Y está sabiendo romper la carrera Lo está haciendo completamente en solitario Quiere tratar de venirse Quiere hacer todo lo posible por tratar de romper ahí al pelotón Y venirse completamente en solitario Quiere hacerse con la victoria Aunque aún está demasiado lejos para llegar a línea de meta Aunque daban más de 16 kilómetros para tratar de llegar Sin embargo desde atrás varios de los corredores se venían al ataque Sabemos que ninguno de estos corredores va a trabajar Todo el mundo está buscando opciones Y las estrategias son demasiado complicadas en carreras de un solo día Prácticamente el que tenga mejores piernas es el hombre que va a resultar sacando algo de tiempo Ahí estábamos viendo como se está metiendo todos estos corredores en la disputa Vamos a ver que logran hacer Allí prácticamente haciendo hasta lo imposible por tratar de meterse nadie en la pelea Está el hombre del Tudor tratando de sacar más y más diferencia El hombre del Israel Premier Tech haciendo lo propio Prácticamente una pelea por la clasificación de esta Classic 8 Super Classic 8 2024 Vamos a ver que se puede dar allí Varios de los equipos World Tour también metidos en la pelea El 1X se está adueñando del pelotón Prácticamente poniéndose en cabeza de carrera Y desde atrás vuelve a atacar el hombre del Team UAE Al parecer esa con muy buenas piernas Nuevamente Filippo Barnosini Tratando de romper la fuga Y se está viniendo otra vez completamente en solitario A falta de unos 13 kilómetros para línea de meta Qué bonita carrera se está haciendo este corredor del Team UAE Mostrando que está con muy buenas piernas Y lo más importante Está mostrando una confianza demasiado grande para meterse en la pelea Vamos a ver hasta dónde le logra llegar este corredor Desde la parte trasera se está viniendo un gran grupo allí Tratando de coger a Filippo Barnosini Vamos a ver si se le puede dar a Filippo Está haciendo todo lo posible el hombre del Team UAE Está rompiendo por completo el pelotón Nadie lo está pudiendo perseguir Todo el mundo está sufriendo atrás Están aguantando el ritmo Están prácticamente todo el mundo tratando de soportar ese paso Pero desde adelante el hombre del UAE viene exprimiéndose al máximo Está rompiendo en vatios su bicicleta Está tratando de hacer todo lo posible por meterse adelante Vamos a ver hasta dónde logra llegar este corredor Ahí estaba también en el segundo grupo Ivan Wallwielder También Thomas Scugins Todo el mundo en una persecución bastante ardua Vamos a ver hasta dónde logran llegar estos corredores en esta Super 8 Classic 2024 Qué bonita clásica estamos teniendo con todos los equipos World Tour Tratando de ser protagonistas desde comienzo a fin de la temporada Y esto es prácticamente importante para crear más afición Siempre estar mostrando espectáculo Los equipos quieren ganar en todas las carreras en las que participan Ahí quedaba alguno que otro corredor también del equipo español La telefónica Movistar Team también ahí tratando de luchar Desde adelante sigue Filippo El hombre del UAE Filippo Barnosini está tratando de seguir aumentando la diferencia Está sacando ya 28 segundos desde atrás Se les está complicando la vida Si no se ponen a trabajar inmediatamente se les va a venir este corredor Se les va a adueñar completamente de cabeza de carrera Y luego no van a poder hacer absolutamente nada Qué bonita carrera se está haciendo el corredor del UAE Desde la parte trasera trabajaba el Total Energy Trabajaba el 1X Trabajaba también el Tudor Todo el mundo haciendo hasta lo imposible Tienen que darle captura a ese corredor o se les va a llevar la clásica Y sería otra victoria importantísima para el equipo del 1X Para el equipo del UAE perdón Está metido ahí en la pelea No les va a regalar un solo metro Y prácticamente desde atrás saltía Hombre del Tudor Saltaba Hombre del Tudor Pero ya miraba desde adelante el propio Filippo Barnosini Ya estaba mirando desde cabeza de carrera Que la victoria se podía quedar en casa del UAE El Hombre del Tudor también está sacando algunos metros de diferencia Qué bonita carrera estábamos teniendo en esta Super 8 Classic 2024 Ya el Hombre del UAE venía sonriendo Filippo Barnosini venía ya sonriendo La victoria se iba a quedar en la casa del Team UAE No importa que no esté Tadej Pogacar El UAE sigue ganando de manera impresionante Y ya venía allí el propio corredor del Tudor Que había saltado desde atrás Pasaba en segunda posición Y luego allí pasaba la tercera posición Y el pelotón que venía a hacer el sprint para hacer el lanzamiento Vamos a ver quién se queda con el sprint Y al parecer es otro hombre del UAE Que se queda con ese sprinter Y ya prácticamente celebrando todo el equipo Emiratí Una victoria muy grande nuevamente para ellos Ganar con otros corredores pues también es bastante positivo Pues dejan ver cómo se encuentra la condición de todo el equipo en general Y la clasificación que haría con Filippo Barnosini Como ganador del día El propio Plumers a 21 segundos Rui Oliveira a 28 Mismo tiempo de Emile Ingenier De Marco Heller De Mateo Trentín Lauron Rex Jack Stewart Mike Theunisen Y el propio corredor Van de Storm Quedaría en la décima posición Si les gustó este resumen Suscríbanse que es totalmente gratis Y dejen su buen me gusta Y dejen de quien quiere decir ¡Gracias!